Soy socio fundador con Mauricio Marti de la empresa Cangrejo Ideas. Hoy en día nos dedicamos al desarrollo de videojuegos, principalmente siguiendo un modelo B2B para empresas en el extranjero. Empresas como Cartoon Network, Plaza Sésamo, Boomerang, entre otros. Y desarrollamos software a medida para estas necesidades. Terminando la carrera, en la etapa de tesis, decidimos hacer nuestro primer juego. Bueno, después del primer videojuego, después decidimos seguir haciendo siguientes proyectos. Se presentaron algunas oportunidades de negocio. Hoy en día es lo que somos a partir de eso. Como el 50% de lo que hacemos, de la exportación de servicios que hacemos, es a través de la asistencia de feria de negocio. Plaza Sésamo llegamos a contactar a través de la gestión de una feria con ProChile. ProChile ha sido una de las instituciones que igual nos ha apoyado bastante en la parte de exportación de servicios. Lo iniciamos dos personas, pues hoy en día somos un equipo de 12 integrantes. Y entre eso, hoy en día, hacemos todo lo que tenga que ver con videojuegos. Desde la concepción, la ilustración, la animación, el desarrollo, la programación y el área comercial. 90% de la industria nacional de videojuegos está en Santiago. Te juegan en contra un poco como que tus pares no están tan cerca de tu vida. Por otro lado, nosotros vemos una ventaja competitiva del estar en la región. Por un lado, descentralizando como lo que está todo en Santiago. También aprovechamos que la quinta región en general está creciendo en cuanto a innovación. Es un pueblo también universitario. Entonces, también hay quizás un montón de personas que nosotros también podemos atraer y que tampoco necesariamente se tienen que ir a la capital. Nuestras metas como empresa es, en primer lugar, seguir consolidándonos como una empresa desarrollada de videojuegos reconocida a nivel internacional. Si estás haciendo algo que te gusta, seguir para adelante, descubrir cuál es el modelo de negocio y hacerlo. Conseguimos.